Check it out now, yo quiero tu abertura, una aventura mami sin censura, trae la cura para mi infección, mi tu estas duras, me las apuras, yo quiero darte tu altura, tu me apelo tranquila si lo quieres pasivo, si me activas y yo me activo, tu agresiva y yo agresivo, doble castigo. I want a short, I want a short. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión. Bata boom, enséñale como es que pegue el, Bata boom, enséñale como es que pegue el, Bata boom, enséñale como es que pegue el, Bata boom, enséñale. Let's go, mete la masa sonso, sigue matando el sonso, esta patada gata que tiene corazonso, para bebés que brillan sudando ellos sonan Johnson, yo liderizo un bando como una fucking Johnson. Empezamos el juego físico, vamos a ver que termine en un estado cortico, tu castigo será magnífico, será todo un hecho verídico, pienso que no soy psíquico. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión. Bata boom, es ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión. Bata boom, cuenta boom,iami Arao bueno... Bata boom Castiga Ahora el ritmo castígalo! Bata una, te estira mami dale agítalo, ya tu me conoce así que ritmo castígalo. Pra ti que sea basado y, vamos a aplicarlo el ritmo, castígalo. Go, go, toma el regalo, chequea todo lo que tiene, regalo el chica hadi 영화za. Pa darte lo que tu quiere, puro veneno de calle, pa thank you inaina te pegue, solo no quede un detalle hay que el ritmo en las pin, Bata boom, tu cuerpo no es zoom zoom, zoom en ti me atarme, hace 4 plum plum, en la recta, no la fe fue res di cuenta de� Gesine. Que pare casi en la meta, pero ese mundo ya viene un cometa Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión Están apretados, están buscando baterías por afuera Y nosotros comandando en la brea Música langa, Prestige Menes, marchando la liga, Papu, Batabum Tú sabes papi que nosotros jugamos Millones récord, D-Y Prestige Los de la NASA T-T-T-T-Tumbando la casa